¡Hola! ¿Sabía que volverían, pero no en el mismo día? Hola, soy su amigo Newt. Hola, soy su compañero. Mi nombre es Rufus. Y el apellido... Oigan, voy a cenar con el equipo en la cafetería. ¿Ustedes quieren venir con nosotros? No, no, está bien. Ordenaremos del servicio de la cafetería. Gracias. Genial, gusto en conocerlos, chicos. Sí, sí. ¡Lo siento! Me dormí un segundo. La cama es increíble. Oigan, es genial que vinieran, pero tengo una junta de equipo a la que debo ir, así que... Oye, 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 hermano, no hagas eso. El equipo creerá que no soy limpio. Ah, no hay problema. Y ya iba a aspirar. ¿Qué? Oye, Troy, creo que tu televisión no sirve. Uy, qué mala suerte. Creo que ya no hay razón para quedarse. A menos que haya comida. Uy, yo me cansaron. Oh, qué romántico. Eso es. Oh, hola. Troy, la música es perfecta. Porque voy a besar a las alitas. Gracias. Oh, danza lenta. Qué bueno que no es la mía. Troy, tengo tus alas. Van. Es una broma. Encuentra más Bella y los Bulldogs en Nick. China. Ya, ya. No, no.